Hay una chica que es igual pero distinta a las demás la veo todas las noches por la playa Y no sé de dónde viene y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Yo quiero hablarle de mi amor pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que yo he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia Por las noches la busco en la playa y en el silencio yo grito Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia No sé qué hará, ni si vendrá Mas yo la espero